El agradecimiento de este programa de 33 años que llevamos en la Patagonia y en distintos canales del país, para nosotros es un honor compartir esta casa, así que no es nada nuevo, simplemente sumar una gotita a lo que es el tradicionalismo en la comarca, así que contentos y bueno, el agradecimiento, soy reiterativo a los directivos de este canal de Copetec, vamos a estar los días miércoles 21 horas, 21, 21 y moneditas, y la repetición los días domingo, 13 horas. Buenísimo, Juan Carlos, así que te sumás a la grilla de programación. Sí, vuelvo a insistir en las gracias a toda la producción, a todo el canal, a cada integrante, a los cámaras, a todos que hacen posible que nosotros estemos semanalmente, vamos a arrancar con un programa de Cuatro Esquinas, de la familia Castillo que organizan anualmente una fiesta muy, pero muy importante, y seguiremos con lo que es allá donde comienza la patria, en el fin del mundo en Ushuaia. Y así recorriendo todos los caminos de la Patagonia y del país, la hermana República Oriental del Uruguay, como así también Chile, donde estamos en diferentes canales. Juan Carlos, sí, tenés una trayectoria muy importante a nivel nacional, sabemos que hay pocos, no realmente como tus programas, lamentablemente tenemos poquito, así que muy importante y muy valorado todo tu trabajo en el territorio. Sí, hemos estado y estamos a nivel nacional, algunos de los canales importantes que tiene T5 Satellital, América Sport, un montón de canales que nos dan la posibilidad también de difundir las cosas nuestras, que hoy en día necesita un empuje, el tradicionalismo, el país de las espuelas, bueno, sobre todo la idiosincrasia que nos hermana a los hombres de la campaña y a los que estamos en este deporte tan difícil, tan por ahí riesgoso, si se puede llamar de alguna manera, pero contentos de poder difundir cada localidad de la provincia, no solamente jineteada, sino también mostrar cada localidad, cada ciudad, cada paraje, cada pueblo, con cantores del lugar, protagonistas que por ahí no tienen la posibilidad de estar en un medio de comunicación, bueno, los vamos a mostrar Dios mediante con la colaboración de todos ustedes y de los amigos televidentes también. ¿Cómo venís en este momento del año? ¿Cómo vas armando la programación? Nosotros trabajamos con mucho tiempo de anticipación para ir recorriendo los diferentes ruegos, los diferentes festivales, nos manejamos con 25, 30 días de anticipación, ya el mes de noviembre, diciembre lo tenemos prácticamente completo, ya sea Navidad y Año Nuevo también que estamos en la fiesta del Magual, en José de San Martín, en la provincia de Chubut, después arrancamos en la fiesta de Gato y Mancha, en Río Senguer, seguimos por Balmaceda, en la República de Chile, el tercer fin de semana en Pilolín, en la provincia del Neuquén y el cuarto fin de semana estamos por Puerto Ingeniero y Baño, una fiesta internacional muy importante que tiene la República de Chile. También el mes de enero culminamos con lo que es la fiesta de la señalada en Cuyamen, en la provincia de Chubut y bueno, en febrero se viene la fiesta de Macamén, que en Puerto Deseado, en Río Gallego la fiesta de la cordialidad y así vamos sumando hasta donde me acuerdo, por supuesto. Claro, bueno, así que un programa, un programa realmente tenerte en nuestra pantalla, Juan Carlos, todo eso es así, sabemos que la gente va a estar muy contenta porque es importante para nosotros, vos lo sabés, lo difícil que es para lo audiovisual en las regiones tan pequeñas como la nuestra poder mantenerse en el tiempo, así que importantísimo poder tenerte en la pantalla, a no perderse todos los miércoles y todos los domingos, entonces. Sí, Romina, así es, la invitación, los convidamos a todos los amigos televidentes a estar prendidos en la pantalla los días miércoles 21, 21 a 10 y los domingos, eso es el estreno, y los domingos la repetición de 13 a 14 horas, así que eternamente agradecida, los convidamos a todos los amigos, convidamos también a los artistas locales a sumarse a esta propuesta y bueno, junto a Copetep TV, junto a Gonzalo, a todos ustedes, vamos a estar como estamos durante 33 años interrumpidos en las distintas pantallas del país. ¡Gracias! ¡Gracias!